Conversaciones con David Estrada Foro de discusión, análisis y entrevistas de temas políticos, sociales, culturales, artísticos y económicos Conversaciones con David Estrada Amigos, muy buenos días. Esta mañana en Con Mayúsculas tenemos la presencia de una personalidad internacional De una personalidad con mayúsculas en el mundo de la música internacional Alejandro Sanz. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, encantado Bienvenido aquí a Con Mayúsculas. Muchas gracias Pues tu carrera la podemos definir claramente tomando el título de dos de tus más exitosas canciones Sin duda tú has entrado al terreno musical pisando fuerte y pues también estás viviendo muy deprisa todo esto Quisiera que tú me dijeras cómo va tu carrera, cómo la estás sintiendo ahorita Pues mira, es una carrera un poco fulgurante y la verdad es que ha sido todo como una especie de locura Una especie de sueño convertido en realidad desde que era muy pequeñito Desde que era un enanito así Bueno, ahora soy un enano así, pero antes era un enano así más pequeñito Siempre soñé con, bueno, pues con poder tener un disco Cantar en grandes escenarios Viajar a otros países, hacer promoción Y bueno, pues ahora ha llegado el momento de hacerlo Y aquí estamos, ¿no? La verdad es que estoy muy contento porque normalmente con un primer disco Pues un artista no suele salir de su país a hacer promoción y tal Lo que pasa es que tampoco con su primer disco casi nadie consigue las ventas en España que he conseguido yo Entonces, bueno, pues ha juntado una serie de cosas Y aquí estoy, ¿no? Tú imaginaste dentro de todos estos sueños que tú tenías cuando eras niño Cuando estabas entrando a la adolescencia Imaginaste alcanzar la fama y el éxito que tienes Ahorita se te está comparando en popularidad con un Miguel Bosé Con Julio Iglesias, etcétera, ¿no? Hombre, yo no sé Quizás sea exagerar Yo estoy... Estos señores llevan muchísimos años en la música Y yo apenas he comenzado mi camino, ¿no? Mi camino como intérprete de disco y como compositor, ¿no? Porque yo empecé muy jovencito haciendo muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahí está la cuestión Yo de repente, de pequeño, soñaba siempre con esto Y muchas veces me imaginaba delante de un espejo Ponía alguna canción y me imaginaba que era yo cantando ahí en una adolescencia Y todavía hago esto, ¿no? Yo creo que es bonito seguir soñando y tener sueños Yo estoy muy contento Nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Lo que pasa es que no tiene nunca límites de la imaginación Y eso es lo bonito, que nunca tenía imaginación Por eso yo nunca supe que iba a llegar Pero tampoco supe que no iba a llegar ¿A quién tú admiras? ¿Quiénes han influido en tu música para componer, para escribir? Hombre, yo tengo... Yo admiro a muchísima gente O sea, desde los Beatles Ray Charles Paco de Lucía Pero quizás gente más cercana Pues ya que lo han mencionado Admiro a muchísimos amigos, ¿eh? Porque aparte somos amigos Y porque... Porque creo que es un gran artista y una gran persona, ¿no? Y hay muchos otros Admiro lo que ha conseguido Julio Lesa en todo el mundo Y admiro... Admiro muchísimas cosas de la gente, ¿no? Admiro la sencillez de... De un montón de grupos Un montón de artistas que he conocido Que he tenido la suerte de conocer Y bueno, pues yo creo que... Que en general admiro a cualquiera Que sepa subirse a un escenario con dignidad Y cuando se baje del escenario No cambia inmediatamente de personalidad, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer gente Que a lo mejor está hablando contigo En una entrevista en radio Y cuando a la hora de salir al aire Cambia la voz totalmente, ¿no? Por ejemplo, o subo en un escenario Y es una persona y luego baja y es otra, ¿no? Yo creo que esto... Esto es un poco engañar a la gente, ¿no? Tienes que ser el mismo arriba y abajo, ¿no? ¿Y tú eres el mismo? ¿Qué haces para ser el mismo? Pues es que a mí me resulta muy cómodo O sea, yo realmente lo hago por comodidad O sea, porque... Me sería muy difícil ser una persona en el escenario Y ser otra en... O sea, si tuviera que estar todo el día en pose Pues... Sería horrible, ¿no? Por eso la pose es algo que... Que no va conmigo, ¿no? ¿Cómo es Alejandro Sanz? ¿Cómo lo defines tú? Bueno, pues un... Chico normal que... Que viene de Madrid De un barrio de Madrid Un chico del barrio normal y corriente La gente que me conoce del barrio de toda la vida Me dice Fíjate tú el chico del barrio este Que hasta donde ha llegado y todo eso Pero sigo siendo la misma persona Soy sencillo y... Y bueno, creo que soy amable con la gente Y... Y normal, ¿no? Tengo mis preocupaciones por... Por la gente Me preocupo por... Por las cosas que se preocupan por todo el mundo, ¿no? Pues por las guerras y por la ecología y por todo eso Y... En definitiva, pues un ser normal y corriente Ahora estás probando algo de lo mucho que... Quizá tus ídolos Quizá la gente que admiras está... Está viviendo Tú ya lo estás viviendo Lo que es la fama Lo que son los tumultos Lo empiezas tú a ver ¿Cómo eso ha cambiado tu vida? ¿Cómo es que tú estás asimilando todo esto? Bueno, cambia tu vida en el plano más... Superficial, ¿no? O sea... Pues tiene menos tranquilidad Puedes ir a... O sea, no puedes ir al sitio donde antes ibas A lo mejor Pero... Pero realmente... Pues también tiene otras... Unas ventajas muy grandes, ¿no? Puedes conseguir ciertas cosas con la fama Que antes no podías, ¿no? Yo, por ejemplo, en Madrid En España estoy muy en contacto Siempre con UNICEF Para cuando haya algún problema de... Pues de cualquier tipo Pues cuentan conmigo para lo que sea Y yo los ayudo en lo que puedo, ¿no? Y todo este tipo de cosas Que si a lo mejor no fuera tan famoso Pues a lo mejor no podría hacerlo Entonces, bueno, pues... La verdad es que la fama sirve para muchas cosas muy bonitas Para seguir trabajando lo que te gusta Para delante de 10.000 personas Explicarles lo que tú quieres contarles Y decirles Mira, yo estoy aquí Y sé que vosotros estáis ahí Pero yo también estuve ahí Y el que yo estoy aquí encima No significa que no podáis estar cualquiera de vosotros Y luchar por vuestros sueños Y no... Pues no os dejéis vencer nunca Porque lo único que nos queda en la vida Es luchar de verdad Por las cosas que queremos, ¿no? Entonces ese contacto con el público Es muy bonito El poder decir esas cosas Y decir, yo no vengo envuelto En ningún tipo de papel de regalo Yo soy como soy Y aquí estoy para entregarme, ¿no? Lo que sea Tú dices una cosa muy importante Pero pues siendo nosotros escépticos Como algunos lo somos ¿Hasta qué punto El que tú participes en campañas para el UNICEF El que participes en campañas para ayudar a algo No sé, si las drogas, etcétera ¿Hasta qué punto es algo que tú haces Porque tú es tu convicción O porque es algo que te ayuda a tu imagen? Mira, si fuera por ayudar a mi imagen Pues llevaría siempre un periodista encima Lo cual cuando yo voy a un hospital A ver a Como he hecho muchas veces A ver a Pues no sé En un albergue para niños con cáncer terminales O para ir a ver a niña O a gente que tiene pues anorexia Y está a punto de morir y tal Lo primero que hago es que prohíbo La entrada de los medios de comunicación Porque no creo que sea Precisamente por ese escepticismo O sea Yo no necesito eso No necesito eso para darme fama Ni para nada de ese tipo Yo lo hago realmente porque Lo que más me gusta en el mundo Es ver la sonrisa de esos niños Precisamente cuando les hablo Y cuando les cuento cosas Y cuando estoy allí Eso es de verdad lo que me paga A mí no me paga Vender mil discos más o mil discos menos Eso lo tengo superado Claro En cuanto a ti En cuanto a lo que te preocupa del mundo Hablabas de la ecología Hablabas de las guerras ¿Qué es lo que a ti te gustaría hacer Para contribuir en cuanto a Hablamos hace un momento De lo que eran las drogas No sé En cuanto a algo en particular Que tú sepas que tu influencia Como persona Como líder de opinión pueda tener Pues lo que yo quiero hacer es Cada vez más en mis canciones Pues comprometerme más Con este tipo de cosas Y contar realmente lo que siento Y lo que veo sin tapujos Y sin cortarme De quien pueda ser el afectado Yo en España Cada vez que doy un concierto Ahora últimamente Como acabamos de pasar En la cumbre del Día de la Tierra El señor Bush No quiso firmar el tratado Para la conservación de especies Pues yo siempre en mis conciertos Le canto una canción Que se haga completamente loca Y habla un poco de esto Es mi pequeña bronca Pues a este señor A este señor Y a todos los que le aguantan Estas cosas Entonces bueno pues Este tipo de cosas En las que yo hago Yo me preocupo de De decir a la gente Lo que pienso realmente No estamos cargándonos La bolita en la que vivimos Y estamos cargándonos A nosotros mismos Y nos estamos Pues matándonos a otros ¿No? Y luego Además nos estamos creyendo Pues cosas que nos cuentan Señores Que se ponen ellos a sí mismos Sus tronos Y sus laureles Y sus cosas Y nos creemos todos ¿No? Y realmente bueno Yo soy apolítico total Y antipolítico No apolítico Sino antipolítico Eso es que me parece La política sé que tiene que existir Porque no soy ningún imbécil Sé que la política Tiene que existir Para gobernar los países Pero no sé si estamos En el camino Para de verdad Tener una política justa Con el pueblo No sé si es realmente eso O qué está pasando Pero yo no me creo Lo que me cuentan Porque luego ves películas Como JFK Que me parece una película Muy interesante Y descubres toda la basura Que hay ahí En todo eso metido Y me parece horrible Porque esta película Pues fue un Bueno pues Provocó un tumulto Dentro de la opinión pública La gente Estuvo como una semana Pues dando muchos Quedareros de cabeza Al gobierno Pero pasó la semana Y después no pasó nada Siguió todo igual Entonces bueno Pues esto es lo que Pues no sé Luego predican ciertas cosas Que bueno Un señor que te predica Que debes Dar a los seres humanos Dar a los demás Y no puede levantar una mano Del peso Del oro que tienen las manos Pues me parece horrible Yo por lo menos No me creo Ese tipo de cosas Además hay una cosa Que la experiencia Nos la ha dado Muchas veces Se puede hacer política Siendo apolítico Más que siendo político Sí Sí es cierto Pero si es que O sea yo lo que Yo creo que incluso Lo que están haciendo ellos No es política Simplemente es Es pues un juego económico Muy sucio Cuando te das cuenta De que las guerras Realmente resultan Ser beneficiosas Económicamente Para ciertos países Pues te echan la mano A la cabeza Y para mí A mí me parece terrible Que todavía O sea se pueda saber Que a un país En un momento dado Pues del año O de diez años Le conviene hacer una guerra Porque su economía Se lo pide Pero a mí me parece Eso horrible Y bueno Y además No es que lo diga yo O sea lo sabe La mayor parte De la gente Lo sabe Que eso es así Y tantas otras cosas Que de repente Pues cuando hay guerra A un país Les conviene meterse O no Les conviene meterse Depende de lo que mueva Ahí y todo eso Yo no me Yo ya te digo Quizás se hace más política Estando fuera de la política Pero es que la política No es lo que están haciendo ellos Vamos a dejar De ponernos más serios Y vamos a hablar Un poco más De tu familia Platícanos de tu familia ¿De dónde vienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Pues tengo un hermano Mayor que yo Tiene veinticinco años Además Jesús Y bueno pues Mi padre es además Jesús también Y mi madre María Parece que es un portal de Belén Pero no Y luego resulta que mi Resulta que Mi padre era artista Mi padre era cantante Entonces él bueno pues Siempre dio Con buenos ojos Que yo siguiera la carrera musical Lo que pasa es que Él tampoco nunca me dijo Lo que tenía que hacer Sino Pues fue muy comprensivo Y muy respetuoso Siempre conmigo Y cuando yo decidí algo Él me decía Bueno pues si tú has decidido esto Pues tú tienes derecho A decidir lo que tú quieras Y tienes derecho a equivocarte O a aceptar Afortunadamente hasta ahora No me he equivocado En la mayor parte de las cosas Mi madre pues era un poco Más escéptica Y es pues como Todas las madres del mundo Pues cuando veía Que trabajaba mucho Y no ganaba dinero Sobre todo al principio Pues siempre me decía Que tenía que buscar Un trabajo más seguro En un banco En la oficina y tal Menos mal que no le hice caso Pero ahora sí me apoyan Realmente Realmente sí Me apoyan los dos bastante ¿Y están contentos Con el éxito Y el lugar que tienes? Sí hombre Imagínate Para mi padre Es como la continuación De él Porque él grabó discos Y nunca tuvo Premios de ningún tipo Ni discos de oro Ni discos de... Por eso ahora Cuando me entreguen Los discos de platino En España Que me tienen que entregar De momento seis Discos de platino Pues yo pienso Regalárselos a él Porque creo que Mira a mí A mí no me... Realmente lo que me hace ilusión No son los seis Discos de platino Sino el poder Regalárselos a él Y él hacer todas esas cosas Que te decía antes Y mi madre pues también Es acontenta Ella es buena Ella con las fans Que llaman a casa Y escriben Ella es una Vamos Relaciones públicas maravillosas Se enrolla allí Con todas a hablar Y tal Y le encanta Y además como siempre Está sola en casa Pues ya Allí pues Las niñas Muchas niñas Ya no me escriben Ni a mí La escriben a ella directamente ¿No crees que estás viviendo Como dice tu canción? Que estás viviendo deprisa Bueno Quizás estoy Viajando deprisa Pero Pero viviendo deprisa Es una canción Que no habla realmente Viviendo deprisa Que tal hable más De todo lo que te contaba antes Que de lo que pueda ocurrirme a mí Habla pues de toda la De todas esas cosas Que estamos todos sufriendo De todos viviendas No sé qué De todo el mundo Vamos a lo nuestro Quizá Se cae alguien A nuestro lado Y no nos importe ¿No? Y entonces Pues viviendo deprisa Habla de eso No párate un momento Porque Porque me he caído ¿No? Ayúdame por lo menos A levantarme O ayuda A quien sea A levantarse Y sigamos adelante Pero sigamos todos Y bueno En realidad Yo creo que Que vivir deprisa Está bien Si aprendes a vivir Pues con talento Y vivir Apreciando toda Hay muchas cosas Muy pequeñas Que si pasas así No las ves Pero tienes que pararte Y contemplarlas Porque hay muchas cosas bonitas También en la vida Para ver No solo todas Las feas Que te he contado Sino hay muchas cosas Muy bonitas también Entonces Para eso hay que pararse ¿No? Y hay que vivir deprisa Pero saber pausar Donde hay que pausar Y bueno Pues no vivir a lo loco Eso sí que no ¿Cómo nace una canción? ¿Cómo es que una canción Tú la piensas La idea Si la escribes? Pues surge De un estremecimiento Y de una Locura momentánea Y de De un descubrimiento Maravilloso Es una sensación Muy fuerte Es como si de repente Una ansia enorme Porque tienes que transmitir Algo que está dentro de ti Tiene que salir Es como si fuera una olla express Y el vapor tiene que salir Por algún lado ¿No? Y entonces bueno Pues empiezas a escribir Esa canción Y realmente Nunca sabes lo que va a surgir ¿No? De repente empiezan Yo tengo un cuarto Donde siempre compongo Tengo mi mesa allí Me pongo mi lámpara de mesa De estas pequeñitas Así para dar el ambiente Y tal Y entonces empiezan a salir Todos los duendes Que viven en mi habitación De los cajones Y de los armarios Y de todo Y empieza una gran fiesta Que es la de componer una canción Y cuando ya A los duendes Les entra el sueño Y a mí también Pues entonces Todos nos vamos a acostar Y ahí terminó la cantina Hasta mañana Si la terminéis Y si no mañana Seguiré Volveré a llamarlo Un silbido Todo para afuera Y a seguir componiendo Nunca sabes Qué va a pasar Hasta que termina Pero es una sensación Muy bonita Es una locura Háblanos de tu disco De tu disco Viviendo de prisa Háblanos Cómo es que surgió Cómo salieron Las canciones Pues precisamente Pues es un montón De duendes Ahí Yo estaba Recuerdo trabajando Para otros discos Porque yo estaba Pues produciendo Haciendo ayudante Haciendo ayudante De producción Era instrumentista Corista Hacía coros Dentro de los discos Y bueno De repente Pues Una buena noche Pues fue La primera noche Que surgieron Los duendes Para mí Realmente Hasta ese momento Los duendes Habían surgido Para componer Para otra gente Y no había sido Quizá el momento Más propicio Y aquella noche Salieron con mi nombre Y entonces Y por mí Y salieron en mi nombre Y entonces Empecé a componer Canciones Las grabé en una cinta A guitarra y voz Cantando y tocando A la vez Y la presenté A varias compañías Hasta que Pues Íñigo Zabalán Que es la persona De Warner España Que es Jefe de marketing En fin Pues fue el primero Escuchó una canción Y dijo Me lo quedo Entonces bueno Pues así fue Realmente no No hubo más historia No me No compuse No hice una Una cinta de demostración Súper elaborada Con piano Y con Bueno y con No sé Batería Más de eso No solo eran Unas canciones De guitarra y voz Y eso pues Conseguí meter Uno de esos duendes Dentro de la cinta De este disco ¿Cuáles son tus canciones Predilectas y por qué? Bueno es difícil decir Para el padre De todas las criaturas Decir Cuál es la canción Preferida de uno Es complicado ¿No? Porque cada una Tiene su historia Quizá pisando fuerte Tenga para mí Una historia muy fuerte Porque Porque bueno pues Por toda la historia Que lleva consigo Es reivindicar de nuevo Que el amor realmente Sí que no tiene edad Pese a lo que se diga Y bueno Haberlo comprobado En mis propias carnes Como decimos nosotros El haber tenido una aventura Pues así Y haber podido escribir Esa canción Dedicada pues a una mujer Con la que Tuve una aventura Muy bonita Pues para mí Es un recuerdo Maravilloso Y además Muchísima gente Se ha sentido identificada Con esta canción Con lo que dice Esta canción ¿No? ¿A quién no le ha ocurrido Alguna vez? Que chicos y chicas ¿No? De repente una chica Que le han dicho Ese chico es muy mayor Para ti Y no te conviene Y a los chicos igual O al revés Y tal Entonces bueno Es decir Si tú tienes ganas De querer a alguien Puedes entrar a la mente De quien quieras Pisando fuerte Y luego Bueno Aparte de lo que fui Y lo que soy Que también es un poco Pues ideología Entre comillas De toda mi generación Y de toda mi Forma de pensar Y de todo esto Pues Perdón Que baje el disco A ver Perdón Listo Bueno pues Realmente Aparte de lo que fui Y lo que soy Que para mi También fue Pues un poco El reflejar La ideología De toda De diferente comillas ¿No? De toda mi generación Y de toda la Bueno pues Toda la gente de mi edad Y de incluso De no mi edad Hay mucha gente Que se siente identificada Con lo que digo En esta canción ¿No? Pues aparte de esa Quizás se le apagó la luz También sea un tema Muy fuerte Porque habla de Quizás el tema Más triste Que he escrito nunca Que habla de un Pues un accidente de motor En el que muere una chica Y es una historia real Que ocurrió Pues que lo ocurrió A unos compañeros míos De clase Cuando hacía FP Formación profesional Que es en España Y Y bueno pues Yo decidí escribir Esta canción Un poco en homenaje Y un poco también Para quitarme Pues en este caso No eran duendes Sino eran fantasmas Lo que tenía encima ¿No? Un poco también Para quitármelo Y es una de las canciones Pues quizás más Más emotivas para mí ¿No? Y bueno pues Pues te puedo decir Que en España Han salido Salido del primer single Los dos cogidos de la mano Que fue el primero De los singles Segundo single Fue pisando fuerte Que fue número uno En España también Lo que fui Es lo que soy Tercer single Y además Número uno también Se le apagó la luz Cuarto single También número uno En España Y ahora ha salido Viviendo deprisa Que espero que llegue También a número uno Claro Claro que sí Que sería muy prematuro Hablar del siguiente disco Cuando este Lo estás promoviendo Pero que planes Que proyectos Hay para lo de más adelante Bueno pues ya estoy Componiendo canciones Ya estoy en ello Estoy buscando Los músicos adecuados Estoy en buscar El productor adecuado Los productores adecuados Porque voy a contar Con Miguel Ángel Arenas Que es el que hizo La primera producción Pero también voy a contar Con algún otro productor más Y entonces buscando Estudios, ingenieros En fin Estoy preparándolo Y haciendo los temas ¿Para cuándo Está planeado El siguiente disco? Yo creo que para Primeros del 93 Ya podremos tener El nuevo trabajo Tienes una agenda Muy apretada en España Todo el mes de julio Lo estábamos viendo ¿No? Tienes ahorita En España Tienes llena Toda la agenda De presentaciones Sí, julio, agosto Y septiembre Todo lleno de conciertos Y los que he hecho ya Que ya llevo como a 50 Conciertos hechos En directo Todos súper exitosos Lleno de gente Muy bonito además Y además cuento con un grupo Maravilloso De músicos Entre los cuales Hay un mexicano Que es Fernando Toussaint El hermano de Cecilia Toussaint Y marido de Yvonne De La Flans Y es un excelente músico Una excelente persona Y bueno pues Se creo que está ahora en México Así que le mando un saludillo Y bueno pues También cuento con otros músicos Tres músicos de ahí De España Dos vascos Y un catalán Y bueno son gente De todo maravillosa Y además buenos músicos Hacemos unos directos En los cuales Nos los pasamos Fenomenal Y además se crea Esa conexión con el público Ese hilo conductor Pero no solo de ida Sino de ida y vuelta Para comunicar yo cosas Al público Y que el público Me comunique cosas a mí Y bueno pues Espero tener la oportunidad Todavía me quedan 70 conciertos en España Pero cuando termine esto Espero volver a Aquí a México A hacer conciertos en directo También para octubre A ver si es posible Hasta ese momento Con gidas Con presentaciones Con promociones ¿Cómo te ha tratado México? Ya hay varios clubes De admiradoras Hace un momento Nos comentaban De el tumulto Que armaste aquí en el hotel Entonces ¿Cómo te ha tratado México? Pues se puede imaginar O sea Y Pues ahora se siente Pues Yo ya me siento aquí Como en casa Y además Desde el primer día Que llegué Pues no sé Toda la gente De la compañía Señor Rutia Todos los amigos Son como si fueran Como si fueran hermanos De toda la vida Te tratan fenomenal Y el público Es súper súper cariñoso Y bueno pues Yo solo puedo decir Una cosa Que quizás A muchos De los que nos subimos Al escenario Se nos olvide a veces Porque Pero es una palabra Muy sencilla Y que no nos cuesta nada Y que deberíamos enseñar Muchas veces Y es gracias Gracias porque Porque yo vine aquí Con el sueño Debajo del brazo Con mi disco Y con Y con poco más Con mucha ilusión Y con un disco Y completamente Pues a decir Esto es lo que tengo Y esto es lo que vengo A ofrecer al pueblo mexicano Y Y bueno pues Me han recibido Pues Yo diría que sé Maravillosamente De repente En tres viajes Me encuentro pues Que Que la gente me conoce Que me Que me quieren Y que No sé Es muy bonito ¿Qué coincidencias En cuanto a A la cultura En cuanto a los gustos En cuanto a varias cosas Has encontrado Entre México y España O tú te has adaptado Aquí a México Bueno pues Yo me he adaptado Mucho aquí al Chile Y al tequelita reposada Pero con moderación Porque vamos Es muy fuerte No pero Bien Yo creo que hay muchas Cosas en común Yo creo que El tener el mismo idioma Da muchas cosas en común A todos A los países Que tenemos Los idiomas en común A pesar de De las viejas rencillas Y rencores Absurdos ya De Bueno pues Como muchas veces Me han preguntado aquí Que si yo venía A conquistar esto Como hace 500 años Pues no No vengo a conquistarlo Como hace 500 años Yo vengo a ofrecer Una cosa Humildemente De tú a tú Y bueno El hecho de que yo Sea del otro lado Del charco No significa Ni que sea peor Ni que sea mejor Simplemente soy Una persona más Y yo voy aquí Y el hecho de que tú Digas Órale pues Y yo diga Vale Pues no significa Que seamos diferentes No somos las mismas personas Solo que vivimos Separados por un trozo De mar Un trozo de océano Pero Realmente Pues aparte De todas estas cosas De todas estas pequeñeces Que todavía Algunos recuerdan Porque a lo mejor No tienen otra cosa Más mejor que hacer Y entonces Prefieren recordar Aquello Y tal O por el contrario Los que allí viven Y se regocijan En celebrarlo Pues entonces yo creo Que mira Ni una cosa Ni la otra Gracias señor Ruti No se esconda ¿Qué sueños Te faltan por alcanzar? ¿Qué proyectos? ¿Qué planes? ¿Qué te faltan por alcanzar? Pues todos 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 los planes del mundo Y todos los sueños del mundo Y los sueños nunca se acaban en la vida Y el día que se te acaben Pues dormirás en una burbuja de plástico Y solo te acompañarás de monos Gracias Pero Aunque a veces Acompañarse monos Pero no se Yo creo que Que te queda Me queda tanto en la vida Por hacer a mi Y a Michael Jackson O sea que es que De repente ves a Michael Jackson Y parece que ya lo tiene todo en la vida Y yo creo que no O sea No se De repente hay miles de cosas Que poder hacer Y que Y que bueno Por las que soñar Y por las que luchar Y por Porque cuando se acaben los sueños Y se acaben las cosas Por las que luchar Pues ya Queda poquita cosa En la vida Realmente Yo A mi me queda muchísimo Y creo que Nunca pondré una meta fija Porque sería ponerme una alimentación fija Y no Creo que haya que ponerse una Te quiero agradecer mucho Tu presencia Tu tiempo Que es muy valioso Y es muy cotizado En estos momentos Bueno El que nos haya recibido Aquí en la Ciudad de México A con mayúsculas Y me gustaría mucho Que a través de las cámaras de televisión Que nos están viendo Mandaras un saludo A la gente de con mayúsculas Que es el programa Donde estamos transmitiendo Esa entrevista Bueno pues Sobre todo Lo que he dicho antes Lo de las gracias Que la vuelvo a repetir Lo de que nos veremos Muy pronto Y de que Aunque todavía no me ha ido Ya estoy echando de menos A mucha gente Y que un besazo muy fuerte Para todo el mundo Chao Pues muchas gracias Muchas gracias por tu presencia Esperemos que pronto estés En Querétaro en particular Y en todo donde tiene la cobertura La televisora Querétaro Gracias a vosotros Muchas gracias Chao Conversaciones con David Estrada Foro de discusión Análisis y entrevistas De temas políticos Sociales Culturales Artísticos Y económicos Conversaciones con David Estrada Conversaciones 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 con David Estrada